Bueno, chicas, tenemos que buscar a nuestra cuarta compañera. Gracias, Rebeca. ¿Y ahora qué hice? ¿Qué no hiciste? No le avisaste y se fue a otro programa. Bueno, ¿han traído sus candidatas? Sí, todas. Yo no he traído nada. No, es mentira, aquí está. Esta es mi candidata. Pero si no, nos deja hablar. Ay, no, no, no. Tranquila, chicas. Es un artista de talla internacional. Además, tiene tu pelo y es de tu promoquetita. Miren qué linda, joven, guapa y tiene unas manos preciosas. Conduce muy bien, espectáculo. ¿Ella? ¿Ella? ¡Ella! Oye, oye, tú. ¿La cuarta? Sí, tiene sus pantorrillas. Sí, sí, delgaditas, chiquititas. Y ahora caminando para de manos. ¿Ella es? ¿Eso es mano o pierna? Hoy, a las diez de la noche. Descubre quién será la cuarta conductora de Mujeres de la PM. Por América. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha.